Si un día de estos me ves entrando al bar Adelántate a mis pasos lentos y vas a saludar Hay por las noches muchas cosas más Las peores decisiones las tomé siempre al andar No puedo, bueno a veces Las ansias de tu boca me enloquecen Yo quiero saber si coincidimos en la habitación Si a la mañana escucharé tu voz Siempre es ahora Cantinero sírvame una copa más Yo de trago en trago esperaré a verte la puerta cruzar Con ella estoy en problemas Me asusta no poder salirme de esta Yo quiero saber si coincidimos en la habitación Si a la mañana escucharé tu voz Siempre es ahora Yo quiero saber si coincidimos en la habitación Si a la mañana escucharé tu voz Siempre es ahora Siempre es ahora Yo quiero saber si coincidimos en la habitación Siempre es ahora Yo quiero saber si coincidimos en la habitación Siempre es ahora Siempre es ahora Siempre es ahora Yo quiero saber si coincidimos en la habitación Él es ahora Adiós